Claro. Oye, hablando también, por supuesto, de la casa de los famosos Paul Stanley, ahorita que hablábamos del documental de Paco, este, Paul Stanley le prendió una veladora, porque ayer se cumplían 24 años de la muerte de Paco, pidió a la jefa una veladora, y también habló del tema, esto a través de sus redes sociales, como que dejó cosas programadas, eh, sobre todo el 7 de junio, que era tan importante, dejó ya un texto que alguien se encargó, supongo que su gente de RP, donde él dice que, y recuerda a Paco, y dice que el tema se maneja con mucho morbo, ¿no? Eso es lo que dice. Ahora, yo creo, pues que finalmente la historia sí es morbosa, con todo el perdón para Paul, pero pues sí estamos hablando de un caso muy peculiar y único. Bueno, pero también el chiste se cuenta solo, ¿no? Lo dice desde el programa más morboso del momento. Claro. La casa de los famosos. No, y luego, si hay un programa morboso en ocasiones, es hoy. O sea, en los últimos años, cada que se muere una persona, hacen toda una cobertura con mucho morbo, la verdad, con mucho morbo, mucha cosa, ¿no? Entonces, yo sí creo que este mensaje, no estoy tan de acuerdo, siento que a veces repartir culpas y decir que los medios y que esto, yo creo que el caso en sí es tan fuerte, y a ver, es que, ¿cuándo han matado a un conductor de televisión tan importante? O sea, el morbo nació desde el momento en que lo mataron. Y la forma. Exactamente, la forma. Como nunca ha habido, nunca se ha aclarado, porque ni el documental lo aclara, la verdad. Nadie lo aclara. No aclara nada, nada más exime algunos de culpas, pero no dice estos fueron. Exacto. O sea, después de 24 años, siguen sin encontrar a los culpables, ¿no? No, siguen en las mismas teorías, o sea, la misma teoría que se decía en 1999 en los noticieros mexicanos de que estaba vinculado al narcotráfico sigue siendo la misma teoría. Y es una teoría que no solamente manejan en ese momento las autoridades. A través del tiempo, Benito Castro y todos los que hemos estado mencionando fueron diciendo, sí, sí, dice Benito Castro. Pues es que muchas veces hay propiedades que les reparten y luego llega la familia y dice, esto me pertenece, ¿no? Que es de lo que se ha hablado. En el documental este que hizo Podimo, con una periodista, la periodista maneja esta versión, ¿no? Dentro del documental de que supuestamente le reclamaban unas propiedades que él no quiso regresar. O sea, le dijeron, esto no es tuyo. Y dijo, no, pues Matanga dijo la changa, es mío. Y entonces por eso lo mataron. Ah, ok, ya. Ajá. Porque no quiso regresarla unas cosas. Y Benito Castro lo ha manejado también. Luego, Apio Quijano. Apio Quijano habló mal de Pati Cantú dentro de la casa de los famosos, ¿no? A ver, la casa se está convirtiendo en el noticiero diario de la farándula. La casa y por fuera, porque ya están empezando a reaccionar a los que mencionan adentro. Exacto. Ya están empezando a defenderse o a dar su versión. Es que aparte las anécdotas que cuentan, algunas son muy fuertes, ¿no? Entonces Apio habló de que Pati Cantú ni lo saludó una vez y que es súper prepotente y que es majadera y que no sé qué. Pero Pati Cantú no se quedó callada. Y Pati Cantú ya le contestó a través de las redes sociales con cinco puntos. Hace cuenta como los cinco puntos de otro rollo. Punto número uno. Ni enterada que le caía mal. Punto número dos. En efecto, no tienes que darle tu número a la fuerza a quien te lo pida. Tienes razón. Número tres. A mí él me cae bien de hecho. Ok. Número cuatro. Creo que le dije, yo apunto el tuyo y te escribo y se me olvidó y no hicimos una semana de medios. Hicimos un día. Pero no estás segura, cree. Ajá. Y punto número cinco. Esto fue hace seis años. Bueno. Eso es lo que le contestó Pati Cantú. Refiriéndose a que el Apio decía que no le quiso dar su teléfono, que se portó prepotente. Mándale un papelito por abajo de la puerta al Apio con todos estos puntos. Para que deje de hablar. A ver qué contesto. A ver. No fueron seis años. Un papelito debajo de la puerta para que le quede claro, ¿no? Exacto. No me dijiste eso. Dices creo. No estás segura. Yo apunto el tuyo y te escribo. Dice aquí se me olvidó. Exacto. Oye. Y luego fue noche de nominación. Ah. O sea, empezaron las traiciones. A ver, para empezar. Qué horrible. Qué horrible transmisión la de Vix, ¿eh? Está terrible, ¿verdad? Yo lo estaba viendo por Vix porque tú me dijiste, velo en el cinco. Ahí está en vivo y no sé qué. Sí, yo te dije en la tele abierta y ahí está. Me fui al cinco y estaba la ley y el orden y ahí me quedé. Ay, bueno. A ver, los nominados son Jorge Loza, Nicola Porcela, Sergio Mayer, Marie Claire y Poncho de Nigris. Y Poncho de Nigris. Estos son los cinco nominados. De ahí, hoy en la noche, el Apio salva a uno. ¿A quién irá a salvar? Y quedarán cuatro. Yo creo que no salva a Nicola ni salva a Jorge porque los nominó. Sería muy lógico que salvara al que nominó. Bueno, creo que nominó a Marie Claire. Es que luego yo, es que son muchos. Entonces uno se hace bolas de a quién nominó a quién. Pero de Nicola estoy seguro que el Apio lo nominó. Sí. Porque todo mundo pensaba que no lo iba a nominar. Pues no, hasta le dio su cuarto. Pues duerme con él. Duerme con él. Duerme con él. ¿No será que ahí quiso meter mano y el Nicola no quiso y ya esto es despecho? ¿Te acuerdas que así fue con Daniela y Salvador Cervoni? Que cuando lo suben a la suite, Daniela quería chocar carritos con Cervoni. Cervoni no quiso y a partir de ahí fue su enemiga número uno. ¿No? Yo digo una posibilidad. Y entonces Nicola, pues este peruano, está nominado. Está nominado el español. Jorge Loza. Ajá. La venezolana Marie Claire. ¿Y por qué estoy mencionando las nacionalidades? Porque me parece que sí tienen una desventaja. Porque no son famosos realmente. Los caracidos acá en México. No son. O sea, Marie Claire tiene dos años en México. Tiene muy poco tiempo. Entonces siento que esa es una desventaja que ellos tres tienen por encima. El más desconocido es Corgelosa, ¿no? Y el más votado. A todo mundo le daba dos. Oye, sí. Se ve que no, no le simpatiza tanto. No porque les caiga mal, sino como que no tiene contacto con nadie. La mayoría de los que los votaron a ellos dos es porque no los conocen. Bárbara dijo, Nicola es una veleta. Y sí es cierto. No tiene personalidad. No tiene, o sea, como que no tiene voluntad. Y se lo hizo ver Galilea, ¿no? Le dice, pues es que tú eres un guerrero. Como que no quisiste hacer la prueba. Te rajaste. Ajá. Y entonces ahí como que no supo qué sirve. Sí, sí, sí. El Nicola como que no. Sí, es cierto que. Y aparte yo lo siento que está muy colgado de Wendy. Está muy cerca de Wendy porque sabe que Wendy es poderosa ante las redes sociales. Y ya le pidió a sus seguidores que voten por él. Pues sí, porque está como chicle. Y Poncho en igres. Podrán decir lo que quieran, pero tonto no es. Porque le dijo a Wendy, si salieras con este, este te quita dinero. Así le dijo. Oye. El Nicola te quita dinero. Pero Poncho sí da contenido, Sergio también. Sergio y Poncho son los que más contenido dan. Todo el tiempo están platicando, pero están platicando cosas peculiares, cosas este. O sea, vaya, no es que va a salir ahí alguien con el Nobel de la Paz, pero no está aburrido. Es contenido, es algo entretenido para todos. Conversaciones comunes y corrientes, ¿no? De repente dan hasta tips sin querer queriendo, ¿no? El Sergio con su máscara esa dice, ay, mira, con razón está tan guapo. Y ayer estaba este, ¿cómo se llama? Poncho platicando, mira, está con la mascarilla Mayer en la pantalla. A propósito. Este, estaba platicando Poncho de su lavado de colon que le hicieron y todo eso. Y estaba platicando todo y cómo fue desechando. Y pues uno aprende, uno aprende cosas. Uno aprende cosas de la casa de los famosos. ¿Quién lo iba a decir? Pero sí. Este, bueno, esos son los nominados. Este, ¿hubo sorpresas? Pues yo creo que sí. Este, a la que estuvo un pelito de rana de salir nominada fue Raquel Vigorra, ¿eh? Ah, no, pero no se puede ir sin darnos su versión de lo de Daniel Bison. No se puede ir. Bueno, oye, la gente no la están queriendo tanto dentro de la casa, ¿eh? Como que la ven muy apartadita. Como que hay otros que quieren menos porque fueron cinco antes de ella. Pues sí. Sí, sí. Pues sobre todo porque como decía Mayer, son unos desconocidos. Oye, ¿y lo que Mayer anda reclamándole a Wendy que cree que lo nominó? Por la nalgada que le dio. Y ya le dijeron que no. Y ya le dijeron, no, 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 no te nominó. O sea, y él ya jura que, que lo, que de hecho están diciendo algunos, esta Bárbara fue más contundente cuando nominó a Mayer, que porque se siente un soldado dentro de la casa. O sea, los trata como si fueran sus, sus este, empleados. Sí, ¿quieren? Les da órdenes. Ok. Y según dicen, lo de, lo de no hacer la prueba lo empezó Mayer. No fue. Junto con Poncho. O sea, Poncho también es como que le obedece a Mayer porque son muy amigos. Mm. Fuera de la casa. Acuérdate que estuvieron en solo para mujeres. Ok, sí, sí. Ajá. Y luego este, ay, pues como les digo, la vigorra, miren, peligro, peligre, peligre. No, mi vigorra no te puede decir sin desembodidad. Peligri, oye, y Galilea Montijo, a ver, vamos a este tema. Galilea Montijo, creo que anoche fue la peor conducción de su vida. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que es muy importante, el momento más importante para el conductor de este formato es la nominación. Ah, sí, es cierto. Ya sé a dónde vas. La emoción, o sea, la emoción que Adela Micha le ponía, la emoción que Verónica Castro le ponía. Los espacios que hacen. Sí. Causan tensión y la... Hasta Sandarty lo hace mejor. Sandarty lo hace mejor. Pero Galilea ayer lo hizo terrible todo el programa. Todo el programa, yo, a ver, yo no sé si le sacaron una muela o qué pasó, pero sí arrastraba las palabras. La persona que nos escribió preguntándose si estaba borracha, es por eso, porque sí arrastraba las palabras. Yo no estoy diciendo que fuera borracha, que quede muy claro. No le pondrían algo en la... Por eso te digo, no sé si le sacaron una muela o si... Algo... Alguna sustancia. Ándale. Algo le pasaba en la boca. No aviso algo. Lo que también llamó la atención, y creo que tiene que ver con lo mismo, algo pasaba anoche con Galilea Montijo. ¿Qué fue? No tengo la menor idea porque no soy Galilea Montijo. Pero si te fijaste también, durante todo el programa estuvo jorobada. ¿A poco? Todo el programa se estuvo jorobando. Pueden ver la repetición y me van a dar la razón. Y es muy raro. O sea, en vez de estar derechita conduciendo, todo el tiempo se jorobaba. Todo el tiempo bajaba el cuerpo. Y yo decía, pero ¿por qué está jorobada? ¿Qué le está pasando? Súmale que se veía que así como Pepillo no conoce a nadie, ella tampoco. O sea, yo sentía que ni ha visto la casa, que ni sabe cuál es. Galilea tendría que saber todo. O sea, alguien tendría que estarle diciendo, no sé, por WhatsApp, aunque ella no lo esté viendo, todo lo que está pasando. Ya pasó esto, ya pasó aquello. Mira, este se lleva bien con esto. Porque esa información es poder. Pero es que todos estaban súper informados. No sé, Galilea, pues dices que no. Pero, por ejemplo. Diego. En la transmisión. Diego de Erizenza. Diego es un fregonazo. Diego, sí. Está muy bien. Hasta Cecilia Galeano y Mauricio Garza estaban ahí como que sacando conclusiones. Bueno, hasta Chanique estaba más informada. Se nota que ven el programa, ¿no? En el que están trabajando, obviamente. Y ya ves que a Chanique le falla el módem. Pero aún así estaba mejor. Se le va el wifi. Sí. Aún así estaba mejor Chanique Berman. Pues fíjate, yo no supe ni qué onda porque como la transmisión de Vix estaba horrible, yo no supe qué dijo Chanique, yo no supe qué dijo Gustavo Adolfo, no supe. Ay, Jesús, tú también estás como Pepi y yo. Pero fue, pues, pues, no había manera, Alex. Mira, se friseaba, no tenía sonido. Ajá. No, 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 todavía no aprendo a leer los labios. A ti te falló el módem. A ti sí te falló el módem. A mí sí se me falló el... Bueno, Vix, quién sabe qué. Pero fue queja a nivel nacional, ¿eh? Sí. Porque hasta tú me mandaste una captura de... Es que yo sí lo estaba viendo por Easy. Ah, bueno. Yo sí me conecté por Easy, no me conecté por Vix. Porque como era tele abierta, pues yo me conecté a la tele abierta. No, pues no. Este, a ver, pero ¿qué pasó realmente con Galilea? De verdad, fue cero emoción. Cero emoción. Les decía, tú sí, tú no, pero así en chinga, en chinga, en chinga. Rapidito. Tú, tú estás nominado. Tú no estás nominado. Ajá. ¿Qué es eso? O sea, sin sabor, sin simpatía, sin jugar. Juega con ellos, tortúralos. Pero ella sí tiene eso, me extraña, porque anoche sí se le fue el Wi-Fi. Pero es que todo el tiempo estaba así, mira. Estaba así, jorobada. Jorobada, jorobada. Muy raro. A lo mejor sí le dolía algo. Algo le dolía, algo le pasaba, porque no estaba normal. Y luego, totalmente desconcentrada, decían una cosa y ella decía otra en pantalla. Por ejemplo, ah, nominó a tal. Por ejemplo, fíjate lo que dice. Dice, ah, Marie Claire, este, no nominó a Poncho. Pues no, Galilea, porque Poncho ya está nominado. ¿Por qué lo va a nominar? Por la tita. Porque dice, Poncho sí nominó a Marie Claire por el pleito que tuvieron. Sí supiste que se pelearon, ¿verdad? Sí, claro. Dos veces. Sí, dos. Dos veces. Una por la comida y otra por una posible entrevista que le estaba haciendo, ¿no? Y ahí se prendió Poncho. Entonces, él sí nominó a Marie Claire porque ella no podía nominarlo porque ella estaba nominado. Y Galilea dice, no, pero ella no lo nominó. Dices, esta mujer está en otro programa. Bueno, ya volviendo al reality, Poncho y Marie Claire son el pleito más cantado hasta el momento, ¿no? Se llevan mal. Se llevan. Se hablan golpeado, se hablan feo. Se hablan fuerte. Sí. Y, pues, parece que Sergio contra Wendy, ¿no? También como que ahí van haciendo alguna enemistad. Sí, sí. En el caso de este, bueno, es que luego no le gusta, por ejemplo, a Mayer porque luego Wendy dice, es que yo lo veo como mi papá. Pues sí, podría ser. Pues que sí, porque Wendy tiene 29. Y Mayer ya. Tiene 59. 59 Mayer. Ya dijo, no, 57, que ya está a nada de llegar a los 60. Tres de llegar a los 60. Tiene 57. Ok. Entonces, pues sí, sí, podría ser su papá. Claro que podría ser su papá. Pero no, por supuesto. Pero es que también le dice cosas muy, iba a decir cucú, pero no digo. ¿Quién? ¿Wendy? Sergio le dijo a Wendy, oye, ¿te pareces a Fiona? Está pesado. Y Wendy sí como que dijo, ah, como que le bajó la moral, dijo, oye, pues ya me diste en la madre, ¿no? Porque Fiona está muy fea. Sí, está pesado. Está pesado el Mayer. Es que el Mayer cae mal. Es que Mayer lo que te diga, aunque te diga buenos días, le dice que. Te cae mal. Tú, buenos días, a mí no me digas buenos días. Sí, cae mal, cae mal. ¿No? Cae mal. El Mayer cae bien, mal nomás por haber nacido. Y se tenía que decir, y la, ¡queso! Desde Garibaldi, ¿no? Caía, era como que el más sangroncillo, el probacámara. Pues sí. Ay, la verdad, el Mayer. Dígame a alguien por qué le cae bien Sergio Mayer. ¿Por qué les podría caer bien Sergio Mayer? Díganos una razón en la vida. Ni canta, ni actúa, no es simpático, fue político. Ya con eso tenemos. Y la, ¡queso! Y la, y la, y la, y la analgueó, dice por aquí, Pati. Ajá. Ahora. Que tampoco lo tomó bien, pues cómo le va a tomar. Ahora, sí, Marie Claire tiene sus modos medio complicados. Yo, por lo que he visto, los venezolanos son, son calientes. Son así. Intensos. Son intensos, apasionados. Y eso, siento que, aunque dicen que los norteños en México hablamos muy fuerte, yo siento que, que la gente de Venezuela es más apasionada para hablar. Pues Alicia Machado habla fuerte. Habla fuerte. Gabi Spanik. Ellas hablan fuerte. Velas, Marjorie, todas ellas hablan. En tronas. En tronas. Entonces, yo creo que es lo que pasa con Marie Claire. Tiene una personalidad muy fuerte. Y entonces se topa con un poncho de nigris, que es el clásico mi rey norteño. Y, pues, están chocando. Están chocando, ¿no? Sí, están chocando. Pues sí. No choqué, güey. Me chocaron. No choqué. Y los maminados, ¿qué tal? ¿Quién crees que se vaya? Este. Yo creo que se va. Estoy entre dos. ¿Marie Claire o Jorge? A propósito. A Nicola lo van a salvar el fandom de Wendy. Sí. Lo van a salvar. Este. Y Poncho y Mayer tienen que seguir ahí. Porque si no. A uno de ellos dos va a salvar el Apion. Vas a ver. A Poncho. Tal vez a Poncho. A Poncho o a Sergio. Alguno de los dos. Sí, porque acuérdate que con Sergio trabajó en un proyecto de, de, ¿te acuerdas que traen un proyecto de una obra donde había aromas y que no sé qué? No, recuerdo. ¿Qué era el pro? Ahí trabajaron. Ajá. Ah, bueno. Pero con Poncho se lleva de piquiscolis. Sí. De piquete de ombigo. Exactamente. Entonces, y a Nicola pues ya lo nominó y a, no sé si a Maricler o a quien, bueno, no sé, pero va a salvar uno de ellos. Pues así está el chisme, así va la casa de los famosos. Hoy sabremos a quién salva el Apio. El Apio. Y pues vamos a ver. Y Raquel no se adapta a la casa. No. No. Cero. Cero, cero, cero. Oye, vámonos a la segunda transmisión porque ya sabemos qué va a ser Jordi Rosado fuera de Televisa. Además, ay, no, 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 no. Te voy a contar unas cosas tremendas de una novela. Ay, no, no sabes. Esto está brutal. Vámonos. Regresamos en dos minutos a través del canal Alejandro Zúñiga Telenovelas. Así pónganle en el buscador.